¡Buenos días, Tamar! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Gracias. Shalom a todos los amantes de Ladino en Israel y en todo el mundo. Un refrán en Ladino dice, Cuando mucho escurece, empieza a amanecer. Después de estos meses difíciles que pasamos, la luz ya está empezando a aparecer y poco a poco estamos tornando a la ancha actividad de la autoridad. Vos quería actualizar sobre lo que está pasando ahora, lo que hubo del empecillo del año y lo que está por pasar a la continuación de este año. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Por la hora, estamos obrando de casa a través del Zoom. Uno, lesión en Ladino. Estás bien invitados a participar en la lesión de Ladino moderada por el doctor Eliezer Papo. Todos los días de Al-Jat a las cinco de la tarde, según la hora de Israel. Esta es una buena oportunidad de ambezarse de la más importante obra que fue escrita en Ladino, El Meam Loez. Dos, conferencias. En colaboración con el Instituto Yad Ben Zvi, transmitimos tres conferencias en las datas siguientes, 19, 26 y 30, a las 11 de la mañana, según la hora de Israel. El doctor Papo habló sobre mi Amloez. La profesora Ora Schwarzwald Rodríguez habló de palabras en hebreo que entraron al... No, perdón. Habló de palabras en Ladino que entraron al hebreo. Y el doctor Aviad Moreno nos contará sobre la inmigración del Marocco Español. Todas las conferencias serán enregistradas y presentadas en el sitio y en el Facebook de la autoridad. Y podréis verlas cuando vos place. Ellas son en hebreo. Tres, una serie de encuentros que se llama Sonidos de Ladino a través del Zoom en colaboración con el Círculo de Ladino en Jerusalén. Cada encuentro es dedicado a un diferente tema, como Yerushalayim, humor, comidas. Los participantes de Israel y de todo el mundo cantan y cuentan. La moderadora es la doctora Ilil Barm. Estos encuentros se están pasando solo en Ladino. Por la hora, fiximos en turnos dos encuentros. Al 2 de julio y a las 6 de agosto. A las 6 de la tarde, hora de Israel. También estos encuentros serán enregistrados y presentados en el sitio y en el Facebook de la autoridad. Bueno, ¿qué tuvimos del empecillo del año? Os quería apuntar unos cuantos señales de camino. Uno, la reunión de los Shadarim y el Día del Ladino. Los Shadarim, que son los enviados de la autoridad, están obrando en todo el mundo, cada uno en su comunidad, y están adelantando al ladino en coordinación con la autoridad. Organizamos una segunda reunión en Yerushalayim, que como su anterior, despertó un gran entusiasmo. El contacto con el mundo sefaradí es para nosotros muy importante. Este año, adyuntimos la reunión al Día Internacional del Ladino y presentimos un espectáculo artístico con Kobi Zarco y Gila Hasid. Esperamos que la siguiente reunión tendrá lugar en Estambul. Dos, colección de cuentos de Maqueda para las criaturas. Aquí es el libro. En continuación, a nuestra aspiración de traer la cultura del ladino a la joven generación, publiquimos este año una colección de cuentos humorísticos sobre los judíos sefaradíes, que registré, redacté y arrendí para los niños. La versión en ladino fue preparada por el Dr. Eliezer Papo. El libro está acompañado de ilustraciones hechas por Eran Alexander. Vamos a ver una por ejemplo. Por Eran Alexander, que es mi hijo. Puedes mercarlo en el buro, en el biro de la autoridad. El libro es bilingüe, ladino en letras latinas, ladino en letras latinas, así, página a página, ladino y hebreo. Tres, el Festival del Ladino en Safet. En colaboración con la municipalidad de Safet, tuvo lugar este verano por la primera vez un Festival del Ladino de cuatro días con espectáculos. Nosotros presentamos aquí el espectáculo de Cántes y Ladino, Cántes israelíes de chiques trasladados al ladino por el profesor Shmuel Rafael. Bien, este también es bilingüe, hebreo y ladino. Se puede ver. Ah, aquí el ladino es en letras hebreas. El ladino es en letras hebreas. Y, ¿qué más hicimos ahí? Y también la pieza teatrala en el Cortillo de la Nona, que es basado sobre cuentos de la colección de los cuentos de Maqueda. Llegaron miles de gente y así revelamos la cultura del ladino al ancho pueblo israelí. Esperamos que esta será la abertura de una tradición anual. Más que habrá a continuación de este año. Uno, el premio de la obra en ladino. Declarimos dos premios de obra. El uno para una obra escrita entera en ladino y la otra para una obra escrita en hebreo que integrará palabras y frases en ladino. Los premios son dedicados para encorajar una obra contemporánea en ladino. Dos, declaramos un premio al excelente joven investigador. Y tres, la Academia del Ladino. Tendrá lugar una ceremonia de lanzamiento de la Academia del Ladino que fue confirmada por el gobierno de Israel. La Academia está obrando bajo el patronaje de la autoridad. La profesora Ora Schwarzwald Rodríguez fue escogida a ser la presidenta de la Academia y el profesor Shemuel Rafael será su secretario académico. Cuatro, los chefes de los círculos del ladino. Vamos a hacer un encuentro de los quince chefes de los círculos del ladino. Trabajan bajo el patronaje de la autoridad nacional. Y queremos unirnos y trocar ideas. Y para terminar, el Día Internacional del Ladino. Seguro que estamos planificando también el Día Internacional del Ladino. El Comité Ejecutivo fijó que este día tendrá lugar a cada año en el Día de la Fundación de la Autoridad del Ladino, que es el 17 de marzo. Y bueno, vos suéto, salud y paz y todo bueno. Gracias. Gracias.